La colecta 2017 de Cruz Roja, en Colima, ha tenido mejores resultados que el año anterior, informó el delegado Alberto Covarrubias Mermejo. A pesar de las dificultades, creemos que al final lograremos nuestra meta, superar por lo menos la colecta del año anterior. Dijo que durante 2016 se recaudaron 3 millones 600 mil pesos, por lo que este año la expectativa son 4 millones. Entonces creemos que sí se puede que la población responde y nosotros a su vez lo hacemos estando presentes en tiempo y forma para todas las urgencias que se necesitan. Nuestra institución más fuerte que nos otorga, te puedo decir, es la Secretaría de Educación Pública. Ellos nos da un millón doscientos, o sea, cuando nos dé ellos se crece mucho. La universidad, al final, nos entrega aproximadamente 100 mil, 110 mil pesos. Todavía no lo hacemos. La sexta zona naval nos entrega alrededor de 300 mil pesos. Eso ya nos los entregaron. Detalló que hasta el momento se ha contabilizado un 40% de lo recaudado a través de ánforas o los cheques recibidos de parte de diversas instituciones, lo que corresponde a un millón doscientos mil pesos. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.